Bueno para Álvaro con cariño Miserable, no la niegues Por unos pesos más que tienes no te burles Sé un poco más hombre de la cara Que yo como tú soy gente de barriada No fue la mujer la que engañaste Fue la niña de la cata que enredaste Miserable, no le mientas Por unos pesos más que tienes no te burles Sé un poco más hombre de la cara Conmigo por Dios que te sale bien cara Logra mujer la que engañaste Es mi niña y no hay razón para perdonarte Miserable, miserable Miserable Yo Miserable Como llora presiente que es pecadora 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 Como llora presiente que es pecadora 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 Música Mi Valle del Cauca, mi Valle del, mi Valle del Cauca, mi Valle del, que te abre el corazón, mi Valle del Cauca, que hoy se convierta en canción, mi Valle del, olvidando tu dolor, mi Valle del Cauca, va plasmando tu verdor, mi Valle del, junto con los rayos del sol, mi Valle del Cauca, llamando a todos la atención, mi Valle del Cauca, motiva mi inspiración, mi Valle del Cauca, esa mujer que en la que das, mi Valle del Cauca, mi Valle del Cauca, mi Valle del Cauca. Música 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 Como me gustas tú, tú lo sabes bien ¡Ey! ¡Ganas! Yo te daré todito mi amor ¡Ey! ¡Ganas! Eres así de amar, eres tú ¡Ey! ¡Ganas! 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 Siempre le dices ¡Ey! ¡Ganas! ¡Ganas! ¡Ganas!